El día antes, si la oportunidad que se brinda son dos poesías, yo ensayo más o menos tres o cuatro. Y había ensayado una que usted debe conocer ya, maestra de cuarto grado, porque se la iba a dedicar a la esposa del amigo del barrio, que no vino. Yo no sé si ustedes la quieren escuchar, maestra de cuarto grado, una poesía que es para los estudiantes de hace 60 años atrás. Y voy a empezar con otra, de Alberto Cortés, titulada El Vino, para aquellos que les gustan darse esto ahí. Dice así, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que deberían salir cuando el hombre debe agua. Va buscando pecho adentro, en los silencios del alma, y le va poniendo voces, y las va haciendo palabras. A veces saca una pena, que por ser pena es amarga. Sobre su parco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece, hasta que el vino se acaba. Entonces vuelve la pena a ser silencio del alma. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que pudren por dentro, cosas que queman el alma, de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera su valentía encerrada, y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces son bravucones, hasta que el vino se acaba. Pues del matón al cobarde solo media, la resaca. Sí, señor. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas, cuando más les hace falta. A los que llevan su culpa como una cruz en la espalda. La puta se piensa pura, como cuando era muchacha. Y el cornudo regatea a la medida de su drama. Y todo tiene colores de castidad. Simulada. Pues siempre acaban el vino los dos, en la misma cama. Sí, señor. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro, y tiene brillando el alma. Que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra. Que no le falta un amigo, ni noche para castarla. Que cuando tiene un pecado, que cuando tiene un pecado, siempre se nota en su cara que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Si hay alguna palabrota de esas, es culpa del autor. Yo trato de decir la poesía como el autor. Me dijeron una vez que no es mi culpa, que yo tengo que decirla, si la voy a decir como el autor le escribió. Así que perdonen cualquier palabra antisonante. Antes yo la cambiaba. Miren, yo antes usaba otra palabra en esa poesía ahí. Y una persona mucho mayor que yo, y yo soy ya un viejo, me dijo que estaba violando la de eso del autor, porque yo debería decirla, si es de otro, decirla como él escribió. Ahora si es mía, ya otra cosa. Si es mía, yo puedo jugar con ella. Esa es de Alberto Cortés, la que le dije.